A la buscadora y vocera del colectivo Hasta Encontrarte, Viviana Mendoza Negrete, no le sorprendió que se haya absuelto a los presuntos asesinos del buscador Javier Barajas, cuyo caso, dijo, habría sido usado con fines mediáticos y para enaltecer y presumir a la Fiscalía General del Estado y su titular, Carlos Samarripa Aguirre. Usaron este caso para hacer publicidad de una Fiscalía eficiente. Habría que empezar a mencionar que esta persona ya trabajaba para la Comisión Estatal de Búsqueda y el gobierno del Estado lo negó. Dijo que solo era una persona que se arrimaba a recoger piedras cuando todas las buscadoras sabíamos que él ya era parte del equipo de trabajo de la Comisión Estatal de Búsqueda. Fue la primera vez que le falló el Estado al negar que él ya trabajaba para ellos. En segunda, pues le vuelven a fallar cuando es utilizado nuevamente para presumir a todas luces en todas las redes sociales de la Fiscalía, del propio Fiscal Carlos Samarripa, que se había logrado después de bastante tiempo, se había logrado dar con el paradero de los perpetradores. La buscadora insistió que no tiene nada de raro en que hayan dejado libres a los presuntos responsables del asesinato. Prueba de ello, y aunque fue un caso que dependió del Poder Judicial de la Federación, es el de la abogada y madre buscadora Norma Patricia Barrón. Quien busca a su hijo Kevin, la cual gracias a su sacrificio, a su investigación, a su búsqueda, logró dar con el paradero de los responsables, llevando toda la evidencia para que no hubiera marco de error en la sentencia. Y aún así, uno de los perpetradores se encuentra bajo detención domiciliaria, cosa que nos parece terrible porque corre riesgo la vida de esta madre buscadora. Y también habría que preguntarnos qué de raro tiene que en Guanajuato salgan libres las personas que asesinan o que desaparecen a una persona. No tiene nada de raro porque para empezar rara vez los encuentran. Javier Barajas fue asesinado la noche del 29 de mayo del 2021 en el centro de Salvatierra y para el 1 de julio de ese mismo año, la Fiscalía General del Estado, a través de un comunicado, anunció la detención de dos hombres identificados como Rafael N. y César Enrique N., involucrados en el homicidio del activista e integrante de la Comisión Estatal de Búsqueda. Javier y su familia habían emprendido una lucha por encontrar a Guadalupe Barajas, desaparecida el 29 de febrero del 2020 y cuyo cuerpo fue localizado en una fosa del barrio de San Juan, junto a 80 cuerpos más. Desde Irapuato para Zona Franca, informó Laura Villafaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!